Hola hermanos y hermanas de pesca con mosca. Hoy hace mucho viento en el norte de Texas, pero la pesca con mosca es buena en la costa si presentas atención a las mareas y la fase lunar . Si hay luna nueva, pesca durante el día. Si hay una luna llena, la pesca puede ser mejor por la noche en la costa. Las lubinas grandes también se alimentan por la noche en la luna llena. El lago de Texoma tiene muy poca actividad de lubinas reales . Muy temprano y tarde en el día, asegúrate de visitar mi canal de YouTube para ver más videos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!